Lolo, Lolo, Lolo Night, W Yandel y Lolo Night, W Yandel, Wesson y Yandel, Lolo, los marcianos, estoy entre nosotros y nadie más, por estos amores matan y es por eso que, entre nosotros y nadie más, Lolo, esto es un amor secreto, siempre que nos damos un beso, reclamo los sentimientos, tenemos sexo en exceso, Lolo, Lolo Night, para mi favorita, la droga que mi cuerpo necesita, la que en la cama a mi mesita, otra como tú no hay, no hay, no, tú eres mi favorita, la droga que en mi cuerpo necesita, la que en la cama a mi mesita, otra como tú no hay, no hay, pero no hay, ella es así, toda pa' mi, yo la llamo al Z y me dice que sí, bandolera, rompemos la litera cuando nos vemos, ella encima de mí, y yo crazy, se pone agresiva y me dice papi, una guerrera, rompemos la litera cuando nos vemos, y rápido prendemos y nos comemos, después de dos copas nos encendemos. Si pasa un problema nos protegemos, el truco lo tenemos. Nos devoramos a diario porque así lo queremos. Romeo y Julieta, te como con flebla. La ropa violeta siempre coqueta. Que nadie se meta con esta aventura. Puede ser una locura, pero me fascina tu figura. Para mi favorita, la droga que mi cuerpo necesita. La que en la cama a mi me cita. Otra como tú no, ay no, ay no. Tú eres mi favorita. La droga que mi cuerpo necesita. La que en la cama a mi me cita. Otra como tú no, ay no, ay no. Acércate. Te diré que Nadie te va a tocar como yo. Nadie te lo va a hacer como yo. Con tu sensualidad y tu maldad. Quien se resiste a la hora de pecar. Sube la intensidad de necesidad. Pasan los días y de ti yo quiero más. Pa' entrar por tus piernas yo no pido permiso. A la hora que se llegó sin aviso. Contigo no importa la hora ni el lugar. Porque tú eres un único en medio especial. Odio cuando no estás, cuando vienes y te vas. Cuando me pones perro y me pones a maquinar. Después aparece como que está todo normal. Tú eres ese prohibido que me hace mal. Odio cuando no estás, cuando vienes y te vas. Cuando me pones perro y me pones a maquinar. Después aparece como que está todo normal. Tú eres ese prohibido que me hace mal. Tú eres mi favorita. La droga que mi cuerpo necesita. La que en la cama a mi mesita. Otra como tú no hay, no hay, no. Tú eres mi favorita. La droga que mi cuerpo necesita. La que en la cama a mi mesita. Otra como tú no hay, no hay, no. Su nombre es W. Yandel. En conexión con Lunai. Chris Jedi. Gabi Music. Dímelo ni nada. Pobí desde el otro lado del río. Oh. Tú eres mi favorita. Los armónicos. Uh oh no. enables a ver como tú no hay, No hay. No, no hay. No hay, no, no.